Hola amigos del canal histórico, en esta oportunidad queremos recordarles a todos como está hasta el momento la parrilla de artistas de Viña 2017. Vamos a partir por el lunes 20 de febrero con los fabulosos Cadillacs, todo el humor de Juan Pablo López. Para cerrar la primera noche de festival también están los auténticos decadentes. La segunda noche está Sin Bandera, todos los románticos van a estar coreando las canciones de Sin Bandera, el humor de Chiqui Aguayo también y Camila también una noche para ir en pareja. Miércoles 22 de febrero, Isabel Pantoja que fue confirmada recientemente, el humor de Mono Sánchez y el dúo de hermanos Río Roma que están llenos de éxitos. El jueves 23 de febrero es un día que aún nos tiene que sorprender porque no hay confirmados, así que te dejamos la pregunta y la inquietud de quién podría ser el próximo artista confirmado para ese jueves 23 de febrero. El viernes 24 tendremos todo el ritmo de Maluma, el humor de Rodrigo Villegas y el grande nuestro Américo para cerrar esa noche de festival. Y para finalizar el sábado 25 de febrero tenemos a J Balvin, el humor de Fabricio Copano, la exitosa artista nacional Mon Laferte y la trazandina estupenda Lali Espósito que también estará como jurado en Viña 2017. Recuerda que te dejamos abierta la pregunta, opínanos, ¿quién te gustaría que se confirmara para el jueves 23 de febrero? ¿Algún artista que hayas seguido durante mucho tiempo y te gustaría que se presentara en el escenario de la Quinta Vergara? Esta es la oportunidad para dejarnos tus comentarios en nuestro canal histórico. Gracias por ver el video.